El diablo viene por ahí, compadre, se le llamamos Ahí le va a compadre, por ahí saludotes viejos, seguro que sí, pues avanzamos Y sí Para compadre Héctor, por ahí saludotes Para Carlitos, para Whippy Whippy, whippy, whippy Whippy, whippy, whippy No lo saca por, tú no sabes lo que el mote quiere, no te lo digo por, no bien Anda por ahí con el chico, no lo cojo, no sé la cosa que lo saca con el bien Seguí, si ves y yo se lo voy a decir, que le voy a cantar a mi niña como me saco Cuando el niña yo te quiero hacer, me dice chiquitín, con chico, por ahí Un mote chiquitín como un sí, ah, un mote chiquitín como un sí Te agarra muy suavemente, te atrapa en un cristal No tiene moral, es difícil desafiar, te gusta y todo lo da El carnaño se filmar, la otra vez que el וה', por ahí Hay una frase que le voy a cantar a mi niña como me saco Te agarra muy sobiamente, te atrapa en un cristal No tiene moral, es difícil desafiar, te gusta y todo lo da ¡Ah, qué diablito! Te agarra muy sobiamente, te agarra muy sobiamente Te atrapa en un cristal No tiene moral, es difícil desafiar, te gusta y todo lo da Te agarra muy sobiamente, te atrapa en un cristal No tiene moral, es difícil desafiar, te gusta y todo lo da No tiene moral, es difícil desafiar, te atrapa en un cristal